Me he encontrado, me he encontrado antes una cosa que te voy a regalar Por, por lo bella que es usted ¿Qué? Dame el anillo ¿Qué anillo? ¿Quieres bajar? Dame, dame el anillo, el del cadáver Ah Es para dárselo Estamos hablando de otra cosa Hay, hay un nudo ahí atrás Mira, fíjate, fíjate Mira qué anillo más guapo Mira cómo mola, ¿eh? Tío, ese era mi anillo Cállate, cállate Cállate, cállate Cállate Cállate